Habitantes de la calle 44 con 28 del barrio Don Carmelo dieron a conocer su descontento por la conexión de aguas servidas que quiere ser el propietario del motel Venus con el alcantarillado del sector. Manuel Atilano, miembro del comité técnico del barrio, dijo a CNC. La empresa Endupar de Valledupar. Nosotros nos hemos opuesto a esa situación porque consideramos que va a causar un impacto grande en la hidráulica de las aguas, la recolección de aguas negras, por aquello de que el sistema colapsa cada vez que hay un terreno de invierno o hay una jornada de invierno. Entonces esa es la situación y Endupar vino e hizo una excavación a la que nosotros hoy en día la cerramos por considerar que no obedece a un concepto técnico que implique el impacto que va a causar en la comunidad, una reposición de aguas o de acueducto y alcantarillado. No se sabe si en particular su área pertenece a la expansión urbanística, no se sabe si es una infraestructura de interés social, mucho menos se sabe si o pertenece a una política pública del municipio de Valledupar. En ese orden de ideas pues la comunidad del barrio Don Carmelo no está de acuerdo, queremos hacer una jornada pacífica en este día con el señor gerente para que nos explique por qué ellos están coayudando una obra cuando ni siquiera se ha socializado con la comunidad. Por su parte Jorge Jaraba, líder comunitario, expresó. Bueno, el acuerdo que nosotros llegamos con el señor gerente, el doctor José María Gutiérrez, en la oficina de la personería, fue que nosotros dejábamos meter la tubería si el señor José Hito Maestre nos cambiaba la tubería por PVC, tenemos una tubería de 8 pulgadas de grex que está sedimentada, y si él nos cambia la tubería nosotros dejamos hacer ese impase. Pero la comunidad quiere que esto se haga enseguida, apenas metan la tubería, nos cambian la tubería de PVC por la EGRE, entonces nosotros comenzamos a dar el visto bueno para que se meta la tubería. Lo otro es que ellos dicen que el señor José Hito Maestre nos da los tubos y que ellos guardan la tubería, pero que ellos meten el presupuesto en el 2018 para entonces romper el pavimento en el 2019, y la comunidad no está de acuerdo. Porque la verdad es que el músico que se avance toca mal. Al término de estas inconformidades, el gerente en Dupar, José María Gutiérrez, dijo Él, como usted y como yo, es un ciudadano que paga un servicio, ¿cierto? Que no debe primar el interés de él para afectar el barrio, eso está claro. ¿Qué le exigimos nosotros técnicamente? Allá es lo que se llama, y es verificable, y yo se lo decía al señor fiscal que me hacía casi las mismas preguntas en la última reunión que tuvimos, me decía, ¿cómo garantizo yo, gerente, que esos preservativos y ese papel higiénico que sale no me colmatan el... Sí. El... 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 La red. Nosotros técnicamente le exigimos algo que se llama trampa de sólido, que la podemos verificar cuando ustedes quieran. La trampa de sólido es uno... Si llega un preservativo y sale por el conducto, ahí se queda.